Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en esta mañana te saludo y me acerco hasta ti, lleno de mucha ilusión, para darte gracias por haberme traído con bien hasta el inicio de un nuevo día. Es hermoso despertar cada mañana y ser testigo de tu amor y de tu maravillosa bondad. Gracias por haberme protegido en la noche y por haberme dado resguardo, alimento, el don de la salud, la calidez de un hogar y una hermosa familia. Te pido que en este nuevo día estés cerca de mí, que renueves mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Con tu poder perdóname si alguna vez te he fallado y ayúdame cada día a cumplir con el propósito que tú tienes para mí. También te pido que mires mi vida y la vida de mi familia. Nuestros anhelos, nuestras luchas, danos tu mano cuando necesitemos apoyo. Ilumina nuestra mente para tomar buenas decisiones y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones y compromisos de la mejor manera posible. Danos serenidad para poder tratar con aquellos problemas que nos agobian y ayúdanos a quitar de nuestra vida toda carga y preocupación. Danos serenidad para poder tratar con los problemas que nos agobian. Te pido también, Señor Jesús, por todas aquellas personas que hoy día sufren o tienen algún problema o necesidad, que brille sobre la tierra para que todas las personas del mundo entero puedan sentir la calma que da tu resguardo y la bendición que da tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por escuchar mi oración en esta hermosa mañana. Gracias también por todo tu amor y las bendiciones que me das. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.